¿Cómo andan? Falta poco menos de un mes para... Poco más, perdón. De un mes para las elecciones y ya empezó la campaña. Es una lástima, pero en este caso no vamos a tener ni los avisos retro de Moreno, que eran de culto, ni a las traperas de Manuela Castañeguera del nuevo más. El nuevo más. ¿Cuándo dejó de funcionar el viejo más y empezó el nuevo más no sé, bueno. Ahora, la campaña ya arrancó a todo ritmo en el programa de Maru y Luciana con, bueno, Tolosa Paz bailando rafagas. Mirá. Baila Tolosa Paz, entonces. Baila Tolosa Paz. Ahí está. No me vas a ir también como ella. No, no, por eso. Pongámosle el video bien de cerca que se veía perfecto. Cristina baila mejor que la historia. ¿Es la primera vez que veo que... Ahí está, ahí está. Estás haciendo las fanitos igual, ¿eh? Nunca me amantes. Le damos un aplauso. Muchas gracias. Televango. Gracias. Bien. Los políticos en campaña son una cosa... O sea, le pedí jolí de cosa y el tipo lo hace. Ahora encima están regalando guita en efectivo. Es todo un desastre. Bueno, hay un asesor catalán que vino a la campaña del Frente de Todos que se llama Anthony Gutiérrez Rubí y es el mismo que asesoró a Cristina en 2017. ¿Te acordás cuando Cristina se vestía de pobre? En ese momento lo asesoraba. Bueno, ahora el catalán le recomendó al gobierno escuchar. Se ve que Cristina no entiende catalán. Pero bueno, el eje de la campaña es el sí. Sí a todos. Se lo fanaron al banco de los chinos, al ICBC, sí. Bueno, el eje de la campaña es el sí. Según el Durán Barba Catalán, hace mucho que venimos diciendo que no. Cuarentenas, restricciones, retenciones. Ok. ¿Te elige la campaña y el gobierno es el sí? Alberto arrancó la semana haciendo los deberes en un acto de la Cámara de la Construcción donde se mostró tranquilo. Habló de escuchar y se copó con la idea del sí. Mirá. Pensemos en eso por sobre todas las cosas. Yo les digo que sí al trabajo. Y les digo que no al desempleo. Yo les pido que unamos fuerzas. Que las fuerzas sean decirles sí al diálogo y no a la obstrucción permanente. Que nos digamos sí al que invierte y le digamos no al que especula. Que le digamos sí a la Argentina que nos merecemos y digamos no a la Argentina que tantos dolores nos trajo. Gracias a todos y todas por haberme invitado. Muchas gracias. Y sobre todo decirle sí a Cristina. Además la nueva campaña incluye remeras con la palabra sí. A ver, el manual de la campaña del sí empieza por lo obvio que es necesitamos salir del no. Ahí tenés una placa con el manual de campaña. Mirá. Necesitamos salir del no, del no al sí, de la negación a la afirmación, de la prohibición a la libertad. Realmente hay que reconocerle al catalán Gutiérrez Rubí una capacidad para hablar del sí como si hubiera descubierto la pólvora el tipo. Y encima cobró por esta, pero bueno. El gallego, perdón, el catalán es un maestro. Mirá esta otra parte de la presentación, fíjate. No es un sí solamente afirmativo. También es un sí reflexivo. Sí es por acá. Todo para acá, todo para acá. No, cuidado, bien. Y escuchá esto porque es divino. Explorar la tilde como tic, como guiño a la recuperación. Perdón, el acento. ¿Vos me entendés lo que estás diciendo? Que el acento de la i, del sí, es un guiño a la recuperación. Pará de fumar. No se entiende. Bueno, si sentías hasta acá que le está agrafando la guita a Alberto, mirá esto porque es divino. Todas las maneras de decir sí que proponen serían. Sí. Claro que sí. Sí, carajo. Te juro que todo esto es verdad, ¿eh? Ahora sí. Sí, adelante. Sí, por supuesto. Sí, dale. Y sí, sí, sí. Obviamente la gastada quedó servida como un boomer en la respuesta en redes, fue contundente y rápida. Mirá esta campaña que se viralizó el viernes mismo, a pocas horas de que los medios difundieran la preparación de campaña y al catalán. Mirá vos, ahí está la placa. ¿Dejamos morir a Abigail, Lara y Solange, entre otros? Sí. ¿Liberamos delincuentes durante la cuarentena? Sí. ¿Metimos en cara a mujeres que salieron a pasear el perro? Sí. ¿Violamos nuestras propias normas? Sí. Bueno, una versión, otra versión de la campaña. A Alberto le sugirieron salir del centro de la escena y concentrarse en lo que ellos llaman campaña de cercanía. Por eso lo vimos, ya lo vimos el domingo pasado, pobre Alberto, parece un vendedor de biblias, sin saco, con la corbata floja, qué sé yo, y una libretita a donde anota. Yo no entiendo qué carajo anota, porque ¿qué pone ahí? Pone, por ejemplo, trabajo, necesitan trabajo. ¿Qué más? Comí comida, necesitan comida. Comí comida, colegio, ¿qué carajo pone? Bueno, ahí lo tenés, está la foto de Alberto en el conurbano, escuchándolo, ¿ves? Ahí está, anotando una libretita. Yo, en serio, esto o me enternece o me hace cagar de risa, pero es una cosa rara, ¿no? Bueno, Alberto, que es obediente, le dio bola al catalán, por eso lo vemos anotando los reclamos en el cuadernito. ¿Será el cuaderno de comunicaciones? ¿Que después le firma Cristina? El jueves volvió el Alberto clásico, él es siempre, a los gritos, con el dedo levantado, y con el, ah, pero Macri, a pleno, míralo. Yo miraba días atrás una foto donde esos rientes estaban, allá en Miami, en un restaurante muy caro de Miami. El presidente que se fue y el que fue su ministro de Economía. Mientras ellos brindaban en Miami, sonreían, yo sigo peleando todos los días con el Fondo Monetario, porque el año que viene me dejaron la obligación de pagar 19.000 millones de dólares. 19.000 millones de dólares que condicionan nuestro crecimiento, que condicionan el trabajo, que condicionan el desarrollo. Bueno, ellos brindan y se ríen en Miami, pero acá estamos los mejores, los que damos la pelea, los que seguimos de pie. Bien, ahí tenés el Alberto clásico. Vos fijate que según el propio decreto de Alberto, el aforo debe ser del 50% de la cancha, ¿no? El acto fue en Chicago, la capacidad ahí es de 30.000 personas, o sea que había que meter 15.000. Además, con al menos una dosis de la vacuna. Y la locutora oficial dijo que había 40.000 personas, 40.000. Estaban más apretados que los millones de vacunas que tienen guardadas en aceraderas. Apenas terminó el acto, que tampoco tenía permiso habilitante, la justicia porteña clausuró el estadio e imputó a los dirigentes. Vos te acordás, Alberto firmó un decreto para encerrarnos y él organizó fiestas. Ahora firma uno para los estadios y también lo viola. Matías Lámez, ministro de Deportes y Turismo, había hablado ese mismo día a la mañana con Ernesto Tenenbaum y dijo esto, mirá. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es advertir que esto no puede volver a suceder. Nosotros no podemos volver a encontrarnos con la foto que vimos el fin de semana. Si esto vuelve a suceder, no solamente va a haber sanciones para los clubes, sino que eventualmente vamos a evaluar, volver para atrás con la medida. Si los clubes no pueden cumplir con esto de controlar el aforo, lamentablemente no vamos a poder tener espectáculo público en las canchas. Bien, Lámez decía eso a la mañana, a la tarde en Chicago había 40.000 personas. A la salida del acto, algunos asistentes hablaron con los medios y mirá lo que dijo una mujer en un móvil en vivo con La Nación Más, mirá. Este es un apoyo a Alberto, a Cristina, al gobierno, ¿a quién? A todos, a todo el conjunto de Cambiemos. A todos el conjunto. ¡Ay, perdón, está en vivo! ¡Qué pelotudo! ¿A Cambiemos apoyan? Mirá vos. De frente de todo, perdón. ¡Ay, Dios mío! ¡Se equivocó! A mí no, no, salimos así, está buscando algo. Te equivocaste, era el frente de todo. Estabas marchando con el frente de todo. Encima le soplaron lo de Cambiemos, divina. La señora es del movimiento Evite, Evite las cámaras, ¿no? Y ahora, señores, lo que todo el mundo espera, más que nada con De Vila y Suárez, ¡soladitos! Jorge Ernesto Spielberg y Bárbara Lanata presentan Soldaditos, en el capítulo anterior. ¡Ah, mirá! Las plegarias del negro Mansur todavía no dieron resultado. Y Alberto sigue recorriendo los barrios con una libretita. Goyán, por ahora, permanece callado. Acá estamos, señores, como siempre, la mitad del país es Villa. Esto ya lo saben. Pero escuchen estos datos de pobreza infantil. La pobreza infantil es del 54%. Eso quiere decir que hay 5.900.000, 6 millones, de menores de 14 que son pobres. 6 millones de pibitos menores de 14 que son pobres. De los cuales un millón se quedó fuera del sistema educativo el año pasado, cuando no hubo clases durante todo el año. Después vemos lo de siempre. COVID, pobreza, ambulancia vendiendo merca. Bien, ahí tenés la imagen de media. Ahí está la ambulancia. Mirá, ahí tenés la imagen de media argentina. Bueno, en esa Argentina hubo reunión de gabinetes, señores. Mirá, acá tenés la mesa. Yo no puedo creer... Mirá esto de lo que es la reunión de gabinetes. Mirá la cantidad de soldaditos que son. Ahora te voy a decir que es cada uno. ¿Vos me entendés? Mirá, mirá, mirá. No termina nunca. Vamos a empezar por acá. Por Alberto y por el negro Mansur. Acá los tenemos. Mirá, ahí está Mansur. Rezando. Y ahí lo tenés Alberto, sentado en una sillita chiquita. Le he conseguido Bárbara una de estas. Una sillita para nenes. Ahí está. Porque si no nos quedaba demasiado bajito. Ahora vos fijate. Reunión de gabinete. No se reúne casi nunca el gabinete, ¿no? Yo te voy a leer todos los ministros que son porque no se puede creer. Bueno, el negro Mansur, jefe de gabinete. Ministro del Interior, Guadalupe Pedro. Es este que está acá. Nadie le da la espalda porque Guadalupe Pedro... Digamos que no estamos como para darle la espalda por las dudas. Después está el canciller que es Cafierito. ¿No? Que juró en una conversación privada que se iba a cortar el pelo. Ahora que es canciller como para estar más presentable. Después está el ministro de Defensa, Tayana. Ministro de Economía, pobre Guzmán, que está con fuego cruzado. Ahí lo tenés a Guzmán. El de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. El de Agricultura, ganadería y pesca, Julián Domínguez. El de Transporte, Alexis Guerrera. El de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. El de Justicia, Soria. El de Seguridad, nuestro amigo Aníbal Fernández. Ahí lo tenés. La ministra de Salud, Carla Bisotti, la tenés acá. El de Desarrollo Social, Juan Zavareta. La ministra de Mujeres, Género y Diversidad. Elizabeth Gómez Alcorta. El ministro de Educación, Jaime Persic. El ministro de Cultura, Tristán Bauer. Sigue, eh. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus. El de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni. El de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. El de Turismo y Deportes, Matías Lámez. El de Desarrollo Territorial y Hábitat. Jorge Ferrareschi. El secretario general de la Presidencia, Vito Velo. Pobre que se quedó solo porque lo echaron al vocero. La secretaría de Vigar y Técnica, Vilma Ibarra. El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez. El secretario de Comunicación y Prensa, Juan Ross. Y la secretaria de Medios y Comunicación Pública, Valeria Zappesosni. Mirá, un quilombo. Casi, casi que controlaba el aforo en la reunión del gabinete. No se puede creer. Son muchísimos. Bueno, quizá por eso se reúnan poco. Me pregunto cuál es la utilidad de tener tantos ministros. Acá hay 27 lugares, ¿no, Var? Era 27 lugares. Bueno, increíble. Acá vemos a una persona que salió del gabinete. Pobre, Paula Español. Nuestra Guillerma Moreno. Bueno, ahora de golpe decidieron, esto que anota Alberto en la libretita, que la inflación es un quilombo y que Guillerma no pudo controlar los precios, le dieron salida a otro cargo que no tiene ninguna importancia. Bien. Otra que salió acá en la corte es Elena Highton, una de las ministras de la corte. Si hay un lugar, ahí sí que nadie se da la espalda, es la corte. Están todos así, espalda contra espalda, y se van dando vueltas y van caminando. Puede pasar cualquier cosa en la corte, el gobierno puede intentar poner otro juez. Hubo momentos en los cuales no se aumentó la cantidad de jueces, cuando se fue Zaffaroni, por ejemplo. Habrá que ver qué decide el gobierno y también si tiene o no mayoría parlamentaria para hacer algo. Por ahora, la jueza Highton se fue, es el lugar que da vacante y sería ocupado por otra mujer, obviamente, y estaría bien que eso fuera así. Ese avión que ves ahí tiene que ver con una estadística que se conoció esta semana. 100 argentinos por día se van del país. 100 por día se van del país. Allá tenés a Máximo, hay parado río narata de tomates, porque por lo que se llamó ley de etiquetado frontal, hay toda una discusión con ese tema, porque las empresas se niegan a poner todos los componentes que tienen los productos más grandes. Yo creo que está bien que esté así, pero bueno, no lograron juntar mayoría para poder hacer una sesión. Fue un mal debut de Máximo buscando consenso. Y acá lo tenés a nuestro amigo, el chico de oro, señores. A Kisi, al pequeño Kisi. Está mal Kisi, está down Kisi. Porque lo desheledaron, le pusieron a Urralde como interventor. Está todo mal. Le rajaron a Paula Español, que era una funcionaria de él. Y ahora, ¿qué inventó Kisi? Regalar viajes de egresados. Vos te das cuenta que no saben qué hacer. Van a regalar 225.000 viajes de egresados. Me parece increíble. Realmente, los pibes que están contentos, más los pibes que votan por primera vez. Lo hacen por eso. Pero acá tenés a Kisi en un feliz domingo, un abrazo a Soldán, que está dispuesto a regalar lo que sea. Por ahora, ahí tenés tres micros, que están por salir a Bariló. Y con eso, nos vamos a Bariló, termina Soldadí. Chau. En el próximo capítulo. ¿Habrá terminado la reunión de gabinete? ¿Ya habrán conseguido laburo los 100 argentinos que se rajan del país por día? ¿Qué hará Máximo con el etiquetado frontal? Bueno, justamente en el marco de la campaña del Sí, como veníamos diciendo, el Chico de Oro, Kicillof, hizo sus propios anuncios. Mirá. Acabamos de establecer un programa con viaje de egresado gratis para 220.000 chicos y chicas en toda la provincia de Buenos Aires. Les debemos un aporte por lo que han sufrido y porque organizar el viaje sin saber de las condiciones sanitarias, lo sé por experiencias cercanas, era muy difícil. Así que se demoró. Es gracioso, ¿no? Porque los que cortaron las clases fueron ellos. Pero bueno, esto es para alumnos del último año del secundario de escuelas públicas y privadas. O sea, son 220.000 chicos los que pueden acceder al subsidio, que son 30 lucas a cada uno. Este plan en total son 6.600 millones de mangos. 6.600 palos en un viaje de egresados es una prioridad rara en los gastos de la provincia de Buenos Aires. Digamos, regalan bicicletas, heladeras, cocina, la cunita, la compu, créditos a tasa cero, el viaje de egresados, falta que te regalen la despedida de soltero, con stripper, obviamente, con stripper, y ya tenés la vida solucionada hasta los 40. Kicillof dice, lo veías recién, que los estudiantes son un sector que sufrió mucho. Fue tu culpa, Axel, que sufrieran mucho. Fue el gobierno de la provincia de Buenos Aires uno de los que más resistió que los chicos vuelvan a las clases. Y que más criticó a los jóvenes, ¿se acuerdan? Estaban todos acá cuando esto pasaba. Que más criticó a los jóvenes por las salidas, lo de las pre, etc. Bueno, ahora se acordaron que esos pibes votan. Entonces les van a dar 30 lucas a cada estudiante secundario para que se vayan de viaje. O sea, una familia que paga 20 o 30 lucas por mes de cuota de colegio podría ser subsidiada para que el hijo se vaya de viaje regresado. Es un delirio. O sea, una familia de clase media alta recibiría un subsidio mayor a la jubilación mínima. O que sería 5 veces lo que recibe una familia pobre con hijos de menos de 6 años con la tarjeta alimentar. Yo me pregunto, ¿no? ¿Dónde estudia este progresismo, Axel? ¿Cómo es la idea? ¿Subsidiar Barrio Norte? No entendí. Bueno, el gobernador del Chaco, nuestro amigo Jorge Capitanich, qué lindo cuando lo invitábamos, inauguró una importante obra en su provincia. Mirá. Es un tema importante. Nosotros los que gobernamos también necesitamos el afecto de la gente y el reconocimiento de las cosas que se hacen. Porque si no parece ser que una obra de esta magnitud, digamos, abrir una canilla, no sé, no es nada, digamos. Pero este es un cambio de vida para siempre. Y estos son 107 años que esta localidad que lo merece ahora tiene agua potable. Así es. Y lo tiene cada uno de los vecinos. Eso, efectivamente. Eso es lo importante. Así que yo por eso siento realmente una gran alegría. Yo, hoy, nosotros no queremos hacer ni actos ni nada. Queríamos solamente abrir la canilla. Porque esa es la alegría de la gente. Así es. Adelante, señor gobernador. Quiero ver más canillas. Vamos a ver. Abrió una canilla. Así hizo. Coqui, si querés ver más canillas, anda a casa que hay un montón de griferías. Capitanich se emociona por una canilla y era de agua fría. El día que inauguró era de agua caliente. Llora una semana. Escuchá. 107 años tiene el lugar donde inauguró la canilla. Charata. Capitanich debe tener más o menos los mismos años como gobernador del Chaco. Y el agua recién llegó ahora. Ahora, a las primeras casas. Después del llanto de Capitanich, un usuario de Twitter mostró como gran parte de la ciudad todavía sigue estando sin agua. Mirá. Según nuestro señor gobernador, en Charata tenemos agua. Y calculo que con lo que lloró ayer y todo eso, todo puede ser posible. Así que vamos a revisar las cañerías a ver si... si tenemos agua. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No sale agua? Esto es para todas las personas que por ahí creen que en Charata hay agua. Es una verdadera vergüenza. Caradurez. Caradurez total al venir a decir que los vecinos de Charata ya tenemos agua. No sale un carajo del caño, ¿eh? Bueno, pero acá no terminó la gestión del coqui para tratar de dar vuelta a la elección en noviembre. El gobernador le festejó el cumpleaños de 15 a una nena que es su seguidora en la gobernación. Mirá. ¿Quién cumpleaños? ¿Quién cumpleaños? Muy bien. ¿Quién cumpleaños? Qué buenas. Tengo una pequeña sorpresa que la acompaña. ¡Qué rufla, Feli! 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 ¿Eh? 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 ¿Qué rufla, Feli? Bien, Andal. La persona me ocurrió decía que este regalo jamás mi hija va a recibir. Y ella se va por ahí y va a contar a su... ¡Qué rufla, Feli! ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Ahí lo ves, a Coqui recibiendo a Valeria con su mamá y su hermana compartiendo torta y globos en el despacho todos poniendo cara de sorpresa divino. La campaña es un globo por un voto obviamente. Bien. El gabinete económico señores tiene los días contados la incógnita es si Martín Guzmán llega o no a firmar el acuerdo con el Fondo Monetario. Ayer se conoció te mostrábamos en Soldaditos la salida de Paula Guillerma Moreno Español de la Secretaría de Comercio. La inflación sigue en el 50% anual. 50% anual. Y aunque sea generista Paula entró en la lista de los funcionarios que no funcionan. En su reemplazo llega Roberto Felletti. Roberto Felletti fue viceministro de Economía de Amado Vudú es lo que teníamos más gente no podíamos poner buscamos 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 no había en el fondo del tacho que estaba Felletti igual fue secretario de Hacienda de Verónica Magario en La Matanza y columnista columnista en el programa de C5N Caníbales a donde quien estaba Aníbal Fernández señor una maravilla Felletti bueno Felletti defiende el CEPO los controles de precios las retenciones y es uno de los promotores del plan platita dijo que para ganar las elecciones faltaron 250 mil millones en la calle ok ¿sabes que piensa Felletti del acuerdo con el fondo? que no es una prioridad todo lo contrario de lo que piensa Martín Cusbán porque más de uno que lo conoce dice que Felletti viene a serrucharle el piso y a quedarse con su oficina después de las elecciones de noviembre ya se verá y hablando del plan platita mirá lo que pasó anoche en el programa de Mirta con Juana Viale con nuestro querido Martín Teta mirá si usted tiene alguna duda de a quien votar en las próximas elecciones ya saben pero explícame qué es todo esto es genial es genial explícame qué significa esta emisión vos escuchaste hablar de la Taser si bueno esta es la Pacer la Pacer la Pacer porque tira peso tira peso pero qué significa sigue saliendo sigue más 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 no sé cómo van a ser para seguir el programa ahora va a estar no quiero que explique este es el plan platita el plan platita el plan platita este es el plan platita ya piensan que van a arreglar todo emitiendo billetes cada uno de estos billetes que emiten son los mismos con los cuales después a vos te pagan el sueldo con lo cual se devalúa el dinero sistemáticamente este es el único plan del gobierno para esta selección qué grande te estás un grande un grande aparte me encanta que está él dudaba si hacer o no política laburó con nosotros muchos años y lo veo feliz está como suelto está pleno te estás me encanta esta versión de te estás realmente es muy linda aparte inventó la Taser de la emisión ¿no? una explicación bien gráfica para la inflación fue la que dio Matías Capilla de Arroba Finanzars a ver mirá ahí tenés un tweet sobre la pizza Ugi la inflación real al ritmo de la pizza más popular de Buenos Aires el precio de la grande muzarela este mes es de 603 mangos según pedidos ya en 2011 costaba 18 mangos en 10 años subió 3.250 y si lo tomás desde el 2000 valida dos mangos dos mangos el incremento es de 30.050 no hay mucho más para decir sobre la inflación bien después de un año y medio Cristina abrió la sesión en el Senado mostró su cinturón Louis Vuitton se las tomó y no volvió más pero antes no se dio cuenta que tenía el micrófono abierto y le dijo a los senadores opositores que parecían gallinas mira tiene la palabra el senador parecen gallinas parecen gallinas que personaje que es por favor bueno con respecto al cinturón eligió un modelo que tiene el logo bien destacado en la hebilla LV dice abajo como para que no pase desapercibido si te gastaste los mangos que se note ahí tenés la foto de Cristina con el cinturón ves ahí se ve Louis Vuitton el periodista Daniel Seifert publicó el detalle en el libro Clarín el cinturón cuesta 710 dólares 700 dólares cuesta el cinturón al blue serían 130 mil pesos capaz es mucho no es muy knack and pop digamos es el modelo cinturón LV de Louis Vuitton Glory de 30 milímetros con exquisita artesanía de la casa sería la hebilla con el logo la artesanía que se yo ahí tenés la captura en la página de Louis Vuitton ahí está ese es el cinturón es reversible con monogramas de un lado y de cordero suave del otro me quedé pensando cómo será un cordero suave ¿no? un cordero que va va como en cámara lenta por los campos corriendo bueno la lana que le cubre todo bueno esta semana como te contábamos en soldaditos renunció Lera Jaiton de Nolasco a la corte lo llamó Alberto para avisarle a pesar de ser la más cercana al gobierno Alberto se puso contento porque por lo menos lo llamó para avisarle que se iba no como guadito de Pedro al que Alberto no va a invitar el día de la lealtad bien a Jaiton hay que reemplazarla por otra mujer cuando se enteró de Albón la llamó a Cristina y le dijo por vos todo pero implantes mamarios no me pongo bueno hablando hablando de justicia el tribunal federal número 8 compuesto por los jueces Gabriela López Iñegues Daniel Obligado y José Antonio Michilini entendieron que no hubo delito sin siquiera llegar a juicio en la causa por el memorándum con Irán la denuncia de Nisman de Cristina para abajo absolvieron a todos los acusados a ver si entendés si se entiende brevemente el tribunal sin juzgar porque no hizo el proceso resolvió que eran todos inocentes nunca se había visto en la Argentina esto pues por lo menos háganse los caretas y hagan como que juzgan no estaban apurados dijeron directamente bueno son inocentes a otra cosa vos fijate que es un buen momento para recordar lo que decía Alberto sobre este tema sobre el memorándum con Irán mira con un problema institucional yo creo que Cristina va a dejar su gobierno con dos máculas indudables que es el de haber hecho dictar dos leyes para protegerse penalmente de dos delitos cometidos el primero el encubrimiento a Vudú estatizando Chicone y el segundo el encubrimiento del al haber hecho aprobar por ley el tratado con Irán que es definitivamente un acto de encubrimiento de eso usted no tiene dudas absolutamente Rafika tampoco porque hoy lo ha dicho con todas las letras es muy interesante que raro es el mismo Alberto el de ahora está más hecho pelota más gordo pero yo creo que es el mismo Alberto bueno esta noche señores en PPT Super Bernie y su ejército de trolls el ministro que quiere ser presidente hace campaña a su favor con identidades falsas en las redes y guita de todos nosotros pero Facebook lo des chavo vamos